Y esta foto, pues que es... Víctor Tinoco luchó junto a Daniel Ortega en la Revolución Sandinista de Nicaragua, pero ahora este excamarada del presidente está detenido, acusado de traición a la patria. Su hija, Cristian Tinoco, una paciente de cáncer, relató a la AFP la redada policial ocurrida la semana pasada en su casa de Managua. Y comenzábamos a revisar papel por papel, papel por papel. O sea, mi padre luchó junto a ellos, ¿verdad?, para que se liberara nuestro país de una dictadura y ahora resulta que Daniel Ortega viene a ser un dictador, para mí, peor que Anastasio Somoza por todos los secuestros que está haciendo. Además de Tinoco, también han sido arrestados los exguerrilleros Dora María Telles y Hugo Torres. Juntos forman parte de una lista de 19 opositores nicaragüenses, incluidos cinco aspirantes a la presidencia, que han sido detenidos en el país, acusados de tramar un golpe de Estado contra Ortega. La comunidad internacional señala al mandatario de estar limpiando el camino para buscar un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de noviembre. Es realmente paradójico y es para mí muy doloroso porque nosotras, desde nuestra niñez, éramos consideradas sandinistas, pertenecíamos en nuestro corazón al Frente Sandinista y a los ideales sandinistas, pero para mí actualmente el Frente Sandinista ya no es lo que fue en un principio. Ha sido secuestrado el partido por Daniel Ortega y en el partido lo que se hace es lo que diga la familia Ortega Murillo. El gobierno niega que los arrestos obedezcan a razones políticas, sino que sean producidos por delitos vinculados con terrorismo que menoscaban la independencia y la soberanía del Estado nicaragüense. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a Nicaragua un cambio urgente y liberar a los opositores, mientras que la ONG Human Rights Watch exhortó a la ONU a incrementar la presión sobre Ortega. El presidente, en el poder desde 2007, ha sido acusado de gobernar de manera autoritaria tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gobierno en 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según activistas.